Hay algunos que le ponen otro tipo de humoriza, también mucho más ancha, más alto, ¿sí? Y después la cinta. Lo importante es que ustedes saben cuál es el trayecto y qué materiales se usan. Ahora se dieron cuenta, no, me sobró un montón de cinta, no, estuve bien, no, me faltó. Ustedes ya más o menos ven lo que usaron para una sola mano. Bien. Hasta ahí estamos. Ahora, él está bien vendado, ponele. Él está, no, está bien. O él, él no, él lo siente, no, sé que lo siento flojo. Le damos otra vuelta a la cinta. Le damos otra vuelta. El mismo recorrido. El mismo recorrido, sin tocar los mud y ya y demás. ¿Sí? Ah, hasta tres. ¿Te permiten alguna operación? Sí, tres más. ¿La cinta? Tres, ¿no? Sí, igual yo, yo, para que quede prolijo más que nada el vendaje, aunque quede, supongamos que en la parte de acá, que no quedó prolija. Sí. Después de la cinta, tú tapo para que quede prolijo. O sea, cuando la vean y vengan a firmar. Claro. Lo ves igual, ¿te revisan? Sí, 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 te revisan. Yo pensé que no te revisan. En las peleas profesionales, más en las que son, por eso, por favor, de ese, televisadas por cintia, te mandan uno en cada pectorio. O sea, están acá, están acá viendo cómo el vendaje. O sea, el fiscal acá viendo, anotando y todo. Y es más, por ahí no te dice nada. Está acá y cuando terminaste, ¿listo? ¿Listo? A ver. No, no, está mal. Ya cuando terminaste. Si se quedan acá, vos jugaste. No pude decir nada. Hay que volver la vendada, sacarlo. Cuando terminaste, le vendaste los nudillos, ¿qué es lo que dice? ¿Listo, maestro? A ver. No van a notar los nudillos. Eso puede decir. No, 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 no. Entonces, los requisitos es saber que no tienen que estar vendados los nudillos. No tiene que tener cinta, una capa por demás, y si le das 3 o 4 vueltas porque él no lo cienes, no...